Ese sí es bien ancho abajo Parece una super falda, ¿no? Y eso que yo pienso usarla, pero con... Nada, así está bien Mira el detalle del bordado Súper delicado, me encantó A Granda le gusta que muestre ¡Ah, esta es la tuya! Y miren la bota Está bien ancha, bonito Mira hasta dónde llega, a ver Falta que nos inviten a un matrimonio ¿Cuál matrimonio? Es por una salida romántica en Cancún No es de esa tela rígida que si no te quedó bien Tú vas a quedar aplastada como un chorizo embutido, ¿no? Claro, también, aprú ¡Aprú! Mira qué grande Ah, la tanga sí está pequeña Lo que te digo, ¿qué? Me gusta ¿Qué andas? Estaba quedando hasta dormido ahí Yo no sé por qué no reaccionaste más Impresionado, estoy impresionado Ay, mira que no quedó tan largo Exacto, me quedó bien de pata, mira No es la pata del pantalón La manga del pantalón Hola, yo soy Candy Boo Bienvenidos a un nuevo video Él es mi esposo Granda Y nos va a estar acompañando hoy para reaccionar A esta bolsota de cosas que nos llegó de Shane También es porque te pedí algo para ti, ¿sí es? Ah, esta no Esta se ve para tu ropa Yo sé, yo sé Sí, por cierto, le pedí algo a Granda Una camisa variegada Ya la van a ver Y me parece más interesante que mi esposo me acompañe Porque tenemos como otro punto de vista de cómo se ve la ropa Qué tal el material Qué tal el tallaje Y él va a estar aquí entonces sumando su opinión a este video ¿Les parece? Oye, no hay un video de mostrar ropa que está desaparecida Nunca lo subiste Sí, tengo un video por ahí que grabé donde hace como dos años Que de hecho Granda también está reaccionando a mi ropa Te acuerdo que ese día te gustó bastante porque compré muchos vestidos corticos Es que pongan gemoyicidos si quieren ver O que lleguen a cuantos likes el video si quieren ver ese video Es que ya tiene ratico Ya tiene más de dos años Estoy emocionada porque pedí muchos overalls Y aquí lo primero que veo es uno de ellos Antes de empezar les quería recordar que tenemos un 15% de descuento Utilizando mi código al finalizar tu compra Que se escriba CANDYBU Se los voy a estar dejando por aquí en pantalla Y adicional tienen un descuentito extra Si ponen 20 MX 125 Entonces hay muchos descuentos en la página actualmente Y estos descuentos aplican para todo lo que hay en la tienda Entonces está súper porque además les voy a estar dejando Todos los enlaces de la ropa que me probé por si les gustó algo Ustedes puedan ir directamente también y conseguirlo Por supuesto voy a dar mi opinión sincera de los productos Y me voy a estar probando todo Así también aprenden ustedes de tallaje Yo mido 1.62 Y peso 57 kilos Creo que casi todo lo que pedí fue talla S Con eso más o menos ya se hacen una idea cierta Ahora sí, ahora sí, qué emoción Vamos a empezar tal cual como vaya escogiendo los paquetes ¡Wow! Eso de esta tela que agranda no le gusta porque le da como escalofrío Pero está súper gruesa Ah, pero no está mal No, esta no es Parecía pero no Ah, esta no es Ah, bueno ¡Wow! Está bien alto Mira Por supuesto les voy a estar mostrando imágenes de cómo me quedan Puedo aflojar o apretar las tiras para que me queden pues de acuerdo a cómo lo quiero Y es que si ustedes saben a mí me encanta Yo creo que ya lo saben Pero me fascinan los overalls porque permiten mucha movilidad Está uno muy cómodo Puedo hacer lo que quiera con él Entonces vamos a probárnoslo Tiene la bota ancha, mira ¿Qué tal este? Muy lindo Así con esa franjita Muy bonito ¿Esta? Y con esa blusa queda muy bien Sí, cierto Sí Ay, mira que no quedó tan largo Exacto, me quedó bien de pata, mira Que no es la pata del pantalón La manga del pantalón La manga del pantalón Y eso que siento que se ve un poco saltacharco, cierto Un poquitico pero no se ve bien Mira, encantado que tuviera bolsillos Pero sí, horma súper bien la verdad Sí Ahí tengo la etiqueta por si se ve una forma rara Está como por aquí Pero muy bien Mira, está muy cómodo también Y sí, esta blusa ganadora Pero sí, esa es la intención del todillo que queda ahí ¿A esa altura? Sí Ah, ¿cómo así? Pues yo sí creo Pues mira los pantalones que me han estudiado ¿Se acuerdan? Es que me han entrevistado con el tipo del pantalón Estaba por allá Ah, de los amigos tuyos de Italia Que la mueve ya así con el pantalón más altico No es arrastrando Me gustó La verdad Cuando lo saqué de la bolsa No creí que me fuera a quedar bien No sé por qué Pero sí Está bonito Me gustó, me gustó bastante Bueno, ahora sigamos con... Ay, qué hermoso Mira Este es un pantalón de fresas Ay, no Esto está muy bonito Es espectacular Y mira la tela también No te quedará largo al lado la vuelta Es probable Es probable porque yo no soy tan alta Pero igual pues ya saben que podemos coser aquí Que por cierto no he arreglado la ropa anterior Me gusta que tiene la cintura pequeña Porque yo que soy caderoncita Y estrecha de aquí de la cintura Pues sí es difícil a veces encontrar pantalones así Por lo general no tienen la cintura tan marcada Vamos a ver cómo me quedo Las fresitas No, qué cosa más bonita A ver las nalgas Cómo se ve ¿Qué es esto? Ah, la etiqueta Es un bulto ahí raro ¿Qué tal se ve? Muy bien ¡Wow! Oigan, sí son muy reales las tallas Pídanlo en la talla que son Yo lo que hago es medirme Me mido la cintura Me mido la cadera Me mido el busto Y en la página están las tablas Y ahí está toda la guía de talla Eso está muy... Y eso que siento Que me queda un poquitito apretadito aquí en la cintura Pero no se nota, ¿cierto? O sea, soy solo yo la que lo siente Ay, como ya empezaste a hacer ejercicio Eso en un 2x3 Me queda bien Yo no sé por qué no reaccionaste más Impresionado Estoy impresionado Y mira la bota Me queda justito como al borde del talón O sea, ni siquiera me va a tocar cogerle de largo Esa era la que parecía la ropa ¿Cuál era? El verde No me acuerdo Continuamos con... ¡Oh! Este es un conjunto Como así tipo vaquerito Mira Tiene unas flores divinas Preciosas Ay, huele rico ¡Guau! Oigan, no Es que las telas de esto Están súper chéveres Este es un poco elástico Mira Entonces Eso da un poco de margen Con las tallas ¿A qué me refiero? Que no es de esa tela rígida Que si no te quedó bien Tú vas a quedar aplastada Como un chorizo embutido No Sino como Que va a ceder un poquito Ante las curvas Que normalmente nosotras tenemos ¿Cierto? Pero este se ve muy bonito Mira Toca la tela Esa es falda Y blusa Mira Falda de verdad Granda me ayudó a escoger las prendas Ya les dije Cuando estábamos ahí Haciendo el pedido Él estaba al lado mío Nos quedamos súper tarde escogiendo ¿Te acuerdas? Que andas Estaba quedando hasta dormido ahí Pero eso me gusta de él Que es súper paciente ¡Guau! Este queda muy bonito Pero no es que el otro Se queden feos Pero es ¡Guau! Ay no Espérate que es que ese solo está interponiéndose Porque no cierras la puerta Está súper lindo Mira Es mi talla Si vieras que me subí el cierre aquí Y yo ¡Guau! Me ajusta perfecto Este está muy bonito De mis favoritos De mis favoritos ¡Guau! Increíble La blusa me queda un poquitín suelta Pero pues nada Fuera del otro mundo Está bien Sí Me gusta Me gusta Me gusta Ok Este no me lo voy a probar Desde ya les adelanto Porque es un vestido de baño Que voy a estar utilizando en Cancún Así que sígueme en mis redes sociales Ah la tanga sí está pequeña Lo que te digo Que soy No pues una cosa es pequeña Otra cosa es que me apriete Porque lo que soy nalgoncita Pero a ver Es como para la cintura Que te queda bien Ah sí Si me la trepo Puede ser Sí Por allá Me pueden ir a ver Cómo me quedó Este vestido de baño De un color súper bonito Mira Un azul eléctrico De este había café ¿Cierto? ¿Había rojo? O este no era rojo Creo que era blanco y azul Es que hubo dos parecidos Que me quería pedir Pero al final me decidí por este Mira Trae protector aquí En las partecitas Ahorita Tú le echas el visto bueno A ver Ay qué emoción Salir de vacaciones No A no hacer nada Ojalá Siempre salimos Ya mucho Para trabajar Ay sí Siempre que viajamos Es como Si no es ella A visitar viveros O jardines O cosas A ver si soy yo A eventos de cómic Y estoy trabajando Oh Mira este Granda Granda quería que me pidiera Una blusa así Tipo jean Está muy bonita Tiene muy buenas costuras Ve Eso es algo en lo que yo me fijo seguido Como que esté bien confeccionado Que no tenga como muchas costuras fuera de lugar O torcidas En los que sobren Me puedo poner una correa con eso en la mitad En la cintura Si ves que tiene para cinturón Esta le gustó mucho a Granda Y eso que yo Pienso usarla pero con Nada Así está bien Con una camisa Por dentro Que sobresalga así Que sobresalga así Por Dios Pero está muy bonita Se siente tan cómoda Súper cómoda Miren por detrás Si no le voy a meter a la espalda Queda como todo Es que siento que esta vez le atiné mucho más a mis tallas Oh wow Y se ve hasta lindo como con esto ¿Cierto? Te queda muy lindo así A Granda le gusta que muestre Pero sí Está súper cómoda Elástica Mira también Ella va a aparecer en cámara Es que Apare para apretarle un cierre Pero sí Me gusta Me gusta Ay sí Qué comodidad Granda Debes pedirte otra Súper bonita Se queda muy lindo No sé por qué Granda quería que me pidiera uno de gym Pero Fue una buena elección La verdad Y eso que Esta en particular No era la que tú querías Yo tampoco No tenía cuello No tenía cuello Pero yo creo que con el cuello Queda perfecto Me gustó Súper Me encanta que no voy a tener que arreglar nada De momento Exacto Hasta ahora Nada Ah Esta es la tuya Mira qué grande Ojalá te sirva Wow Esta es la como de gym No parecías Es como de drill No es como lo mismo No El drill es más que Mira Esta está muy bonita Y está gruesa Ahorita te la pones a ver Mejor que quede larga Y no que quede cortica Wow Se te ve muy bien Y el largo apenas fue La talla así o qué Sí Clar también Apro Apro Lo único que no me gustó Fueron los botones Pero Pues eso es fácilmente Reemplazable Quiero ponerle como unos más Grandecitos Y así como Como si fueran de maderita Me parece que quedarían Muy bien Es que son como Marmoladitos Para que tengan los dos colores Pero no ha hecho casi blanco ¿A ti sí te gustaron así? Sí No me molesta Muy bonito No creo que me está viendo Solo el pecho No Muy bien Ok Esta es una blusita De cerezas Tan delicada me pareció Mira Me está gustando mucho Este corte de blusa Está muy linda ¿no? Sí Ese corte de blusita Que es aquí Cortica Que tiene como un corsé La forma de un corsé Al menos Y las mangas como Grandes Porque hace contraste Con las mangas abultadas Y la cintura pequeña Entonces también da como Buena ilusión óptica Ahí de la cintura Oigan Esta tela está Espectacular Mira el detalle Del bordado Súper delicado Me encantó Yo creo que es la mejor La tela que más me ha gustado De las que he visto Mira Está súper bonita Es doble Y es doble Está muy linda ¿no? Está preciosa Talla perfecta El tallaje es Perfecto Y las mangas Me encanta el drama Que demuestran Estas mangas No De verdad De verdad Me encantó Como las mangas Que quería Ana ¿Que quería quién? Anne Ah sí Y en esponjos O sea Se dieron Anne Uy Daní Que ella siempre le dice A la tía A la mamá adoptiva Yo quiero unas mangas Que sean esponjadas Quiero unas mangas Con unas hombreras Que eran como las mangas De la época A ver Comenten ahí Si se dieron Anne Uy Daní O Anne de Green Gables Los viejitos Como yo Ay no Pero me encantó Es espectacular Me dejé el vestido aquí Puesto el que traía Pero pues se entiende ¿no? Se entiende Ay no Está muy bonito ¿Qué más tenemos por aquí? Oh Esta Esta tú querías Que me la pidiera así Pero badly Mira También como tipo corsé Sí Tiene un cierre atrás Tiene dos tipos de tela Ahorita voy a jugar un poquito Organizándome esto Porque Está Despelucada Me gusta como la transparencia De las mangas Quede más femenina Como más delicada Es que para que le pueda gustar El Sí claro Claro Bueno mira esta Si me tocó pedirle ayuda Granda para cerrarla Creo como larga Las tiras Cuidado Me coges la piel No me cierra Ay me asusté Creí que no me iba a cerrar Esta si me queda justita Pero siento que se ve mejor Es con ese estilo ¿no? Sí Es que se ve apretadito Y estas tiras Están muy largas Ahí está lo más Que puedo apretar Pero es que esta no está Sí Pero está muy bonita ¿no? Muy campirana Pero sí creo que Me va a tocar O las dejo así sueltas Pero es que me De pronto Agarrarle ahí un poquito O al revés Curele aquí Aquí al frente Que quede justo En el coche Más bien no Pero ¿qué tal? Muy bonita A ver ¿qué más? Esto era algo Que no estaba contemplado Para pedirlo Es más Yo ya tenía prácticamente Todos los artículos Seleccionados Y llega Grande Y me dice Ay no Pero yo quiero que te pidas Un vestido largo Entonces me tocó Ponerme a buscar Otra vez Y mira Qué bonito Wow Sí que está largo Oye Y la tela se ve Súper linda Mira tú Y tiene buen Buen vuelo Eso Que era lo que Grande quería Me dijo Quiero que te pidas Un vestido largo Que tenga mucho vuelo Que tú camines Y onde así Su tela ¿Dónde es? Es que ¿Dónde? ¿Dónde el vestido? ¿Dónde está? Ya puedes abrir los ojos Que lindo ¿Qué es esto? Ese es para agarrar de acá ¿Aquí en medio? Sí Ok Está bien largo Está bien bonito Oye no me lo esperaba No me lo esperaba Uy qué bonito Uy sí Te queda muy lindo Es que mira Es que mira Qué grande Pues se siente como Calurosito ¿No? Puede ser Puede ser Pero menos mal Lo vimos en clima caluroso Mira hasta dónde llega A ver Falta que nos inviten A un matrimonio ¿Cuál matrimonio? Es por una salida romántica En Cancún O una salida romántica Por acá Es que no tienes Porque esperas fechas especiales Para los vestidos Te ponen el vestido Y te ves bonita Y te ves con cualquier parte Y la gente te mira Depondente es a guardar vestidos Para matrimonios ¿Cuál? Bueno Está muy lindo Buena elección Granda Buena elección Y las mangas También súper drama Mira Me encanta Guau Sí de verdad Que todo lo que Hemos abierto Está muy bonito Nice Uuuu Yo de antojada Sí me pedí Un pantalón Me parece que tenía Una horma Súper espectacular Mira Lo veo Ah no Pero estira Qué maravilla Granda Súper elástico Entonces se horma Lo que les dije ahorita De la falda Horma muchísimo mejor Mira Bota ancha Y tiene a un costadito Una abertura Como para ponérmelo Me lo imagino Con dos cosas Eso veo que lo usa mucho la gente Mira la tela Mira Con zapatos Tenis grandes O sandalias Yo soy más del tipo sandalias Más como sandalias con Plataforma Con tacón Sí Plataforma Oigan Y para que vean que Recuerdo que este no me pareció caro Tenía muy buen precio Y la verdad Sí vale la pena Bueno al menos Aún no me lo he probado Pero La tela Me gustó Me gustó bastante Oye Se ve bien bonito ¿No? Horma Muy bien Siento que está Un poco más alto De lo que Me hubiera gustado O sea El tiro No Está muy bien Me parece que Horma Y miren la cola Mira Se ve Todo bien Como bien puestecito ¿No? Y no se siente Para nada Incómodo Que a veces Cuando las cosas Quedan apretadas Al menos A mí no me gusta Y miren la bota Está bien ancha Bonito Otra súper elección Es que mira Horma súper bien Yo siento que yo Era el equivalente A lo que tú eras Cuando decías Yo palmón tenía palo Yo era así Pero con la bota de campana Ah Así que no te gustaba ¿Te acuerdas? Sí Yo no Pero ¿Por qué? Eso es tan feo Y ahora que Todo el mundo usando Bota de campana Así Bota súper ancha Yo creo que Haciendo un hit Todo No No ha habido Prenda mala Uy Este es otro Otro overol Mira Este es uno verde Saben que no tengo Ninguno verde Ay no Se ve demasiado Como para trabajar En el jardín Pero mira A este sí me toca Pues vermelo puesto Para decir Sí Muy buenas telas ¿Para qué? Y pesadas Qué comodidad Espectacular Me acuerdo que este Querías que pidiera el blanco Como el beige Ajá Pero yo le dije Ay es que no tengo Ninguno de ese color Tampoco tiene ninguno Blanco beige Pues sí Pero para trabajar En el jardín Imagínate eso beige Cómo se huele Pero está súper chel Y la bota La bota Digo ¿Qué bota? La pata Mira Y sin ninguno Y sin ninguno Te queda demasiado largo Cierto Está perfecto Espectacular No, no, no Me encantó ¿Cuál de los overoles Fue tu favorito? Este Este y el que tiene La franjita O sea Todos excepto El de flores Y este Ay De todos Era el que más Estaba esperando Es otro overoles Pero este Tiene un bordado De florecitas Súper tierno Me pareció Mira Está grande esta cosa Mira Es de bota Así súper ancha Y al frente Tiene unos botones Un detallito Este es Parecido Al primero Como la tela Muy parecido Al primero Pero me parece Que está Un tris Más delgado ¿Cierto? Sí Uff Ese sí es bien Ancho abajo Mira Parece una súper falda ¿No? Tanto no Pero sí te queda muy bien Mira qué ancho es Súper cómodo Ve Está muy lindo ¿No? Como Estos detallitos De las flores Se ve súper bonito Me encanta Ya grande Me organizó Los tirantes Y mira Igual se Lo uso bastante Con esta blusa ¿No? Y también me quedó Súper bien de largo Como La medida Mira qué es Muy bien Mira Es que mira El detallito De las flores Oigan Muchísimas gracias Por ver este video Esperamos que lo hayan Disfrutado Recuerden que tienen Un 15% Descuento Usando mi código CANDIBOO Al finalizar la compra Les voy a dejar El enlace Al sitio Directamente En la descripción De este video Y como comentario Fijado Para que les aparezca De primero Y adicionalmente También tendrán Un descuento Extra Utilizando el código 20MX125 Oigo que aparece Aquí escrito Sí Oigan ¿Cómo les pareció? ¿Cuál fue su prenda favorita? También les voy a dejar Todas las prendas Enlaces directos A que vayan Y miren Cuánto cuesta Si les gusta Si se animan a comprarlo Yo la verdad Siempre que me meto a Shane Es una indecisión Porque no sabe uno Qué escoger De todas Las cantidades De colecciones Que ellos tienen Y no solo Para las mujeres Vean que para el hombre Están bonitas Aprovechen que es el mes Del padre Para que le compren A su hombre A su papá Y sí salió bueno Y salió bueno Y la tela está muy fina Se ven buenas costuras Como dice ella No para que fuera A desbaratar en cualquier momento Los botones Están bien pegados Se me supone No hay veces Compra camisa Y los botones Están ahí como Sí Flojitos Y hay muchos estilos Diferentes ¿Cuál fue tu favorito? ¿Un vestido? ¿En serio? Ay yo creo que El mío fue el conjuntico De faldita y El cafecito también Sí Me encantó O el No es que todo Es como un corsetito Con manguitas transparentes No De escoger entre esa Y esta Elijo esta Yo elijo el otro La verdad Está muy bonita Muy bonita Bueno chicos Esperamos que hayan pasado Un rato agradable En nuestra compañía Viendo como Granda Me ayuda Y reacciona Ante las prendas Que él me ayudó a escoger Muchas gracias De nuevo por ver este video Y nos vemos súper pronto Con uno nuevo Se me cuidan Y los quiero un montón Chao Chao Chao